Por el maleca lo miran tumbado, camisa de un sachi, bolsita de mano Por el maleca lo miran zumbado, los virus abajo, este loco sonando Compa Rambito ya viene llegando, la jeep pixelada se me mira el mergazo Compa Karim también barro lenteado, un corbete naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta es un parco salazo, nos pintamos solos bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no importa, soy bueno tirando Compa Rambito yo sigo avanzando, sigo haciendo el morro, ahí salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nada lo miran tumbado, camisa de un sachi, bolsita de mano Por el maleca lo miran zumbado, los virus abajo, este loco sonando Compa Rambito ya viene llegando, la jeep pixelada se me mira el mergazo Compa Karim también barro lenteado, un corbete naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta es un parco salazo, nos pintamos solos bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no importa, soy bueno tirando Compa Rambito yo sigo avanzando, sigo haciendo el morro, ahí salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando